Buenas noches, muchas gracias, bienvenidos a todos. Buenas noches, el colegio en toda esta función de capacitación, de actualización de temas y demás, hoy vamos a enfocar un tema muy importante que tiene que ver con la seguridad del paciente y la seguridad nuestra, ¿no? El doctor Fabián Vitolo, que es director de Relaciones Institucionales y Servicios Médicos de una compañía aseguradora que se llama Noble, que es la que reasegura al SAP de nuestro colegio, y que tiene un currículum frondoso porque es un gran educador y un preventivólogo, si se quiere, si bien es neurocirujano, médico de planta del Hospital Fernández, está en la compañía de seguros y está en el directorio este último tiempo a cargo de todo lo que es educación médica. Pero no solamente eso, está en carreras de la Universidad de Isalud, vinculadas a la seguridad del paciente y atención centrada en la persona, en la Universidad Católica Argentina, es docente de algunos seminarios, de otros cursos, y sobre todo muy enfocado en este tema tan, tan, tan importante que tiene que ver con la seguridad del paciente y con la prevención de la siniestralidad en nuestra práctica. Hablábamos recién fuera de micrófono de toda la importancia que tiene esto porque tenemos la industria del juicio que nos acecha permanentemente y que a veces por errores culposos pasamos muy malos ratos y solamente quienes lo han padecido pueden vivir en carne propia toda esa situación tan, tan horrible. Entonces, vamos a dejar al doctor, por supuesto que ustedes pueden interactuar, pueden levantar la mano para hacer preguntas, pueden hacer preguntas por el chat y después son respondidas todas al final, así que yo voy a tratar de coordinar todo esto y aprender, ¿no? Pero sobre todo en esa faz preventiva. Fabián, adelante, un gusto. Muchas gracias doctor Serrano, gracias a usted, gracias a María Eugenia Morele que estuvo trabajando para esta convocatoria. Y bueno, como decía el doctor, yo soy un médico un poco raro, reciclado, tengo 34 años de médico, tengo 60 años y mi carrera profesional está dividida en tres partes claramente diferenciadas. La primera como médico de hospital público, el hospital Fernández, neurocirujano, de trauma fundamentalmente, donde crecí entre el 87 y el 2002. En el año 96, casi de casualidad, entré en el mundo de los juicios de Malapraxis, hace ya casi 30 años, 28 años. Pasé por tres compañías, hace casi 20, que estoy noble, que como bien decía el doctor, es la compañía que reasegura al fondo de ustedes, les da soporte legal y patrimonial. Y bueno, he visto en estos años tanto sufrimiento. La segunda parte de mi carrera estuvo muy concentrada en la protección del profesional, en la industria del juicio, en proteger realmente a médicos e instituciones de la industria del juicio. Pero a medida que fui avanzando y fui el médico más corporativo del mundo, donde yo insultaba a los abogados, pedía cambios legales, también me di cuenta que había mucho daño, mucho sufrimiento por parte de víctimas de accidentes médicos que con el diario del lunes siempre se podrían haber evitado, y también de médicos, de enfermeros, farmacéuticos, que se equivocaron y no se disculparon nunca su error y sufrieron mucho. Y eso me hizo hacer especializarme en seguridad del paciente, tal vez de manera anárquica, no había muchos lugares en esos momentos para formarse. Hoy dirijo desde hace 10 años una diplomatura de este tema de seguridad del paciente. Y cuando pensábamos, bueno, ¿cómo empezar? Dijimos, vamos a empezar hablando de cultura de seguridad, ¿no? A María Eugenia se le ocurrió la clave para el éxito de todos, la clave para que tengamos todos una buena experiencia. Entonces lo que les propongo es empezar primero definiendo cultura, después hablando de definiendo seguridad del paciente, lo que se entiende hoy por seguridad del paciente, y después vamos a unir las dos cosas. Y vamos a empezar hablando un poco de cultura. Y tal vez un buen video que explica un poco lo que quiero decir con cultura sea este video donde vemos ahí, para los que no conocen, este señor es Messi, este es el uruguayo Suárez, compañero en el centro de Barcelona, y este es Jordi Alba. Tres jugadores de fútbol, dos rioplatenses, un español. Vamos a ver cómo reaccionan frente a una barrera. Y creo que este video, que dura 16 segundos, es una buena explicación de cómo funcionan muchas veces las cosas. Un poco este video expresa muchas de las cosas que quiero decir con cultura. Si ustedes se fijan, Messi, Suárez, hay una barrera, hay un obstáculo, uno por arriba, otro por abajo. El español ve la barrera, da la vuelta. ¿Qué quiero decir con esto? Que cultura es un poco eso, ¿no? Es estos hábitos que uno ha ido adquiriendo, uno adquiere y no termina sabiendo muy bien por qué. Que probablemente Messi, Suárez, cuando eran chicos, en su rosario natal, Messi en Uruguay, Suárez, sus padres, sus hermanos, sus amigos, hacían esto. Y lo incorporaron, lo tienen totalmente naturalizado. El español, probablemente no. Entonces tiene que ver la cultura con esto que Sur Mortis también nos enseñó hace muchos años, los supuestos básicos, ¿no? Cuando uno entra a trabajar en un hospital, en cualquier otro lugar, en cualquier trabajo, el primer deseo natural es enganchar, es hacer lo que la gente hace. Entonces va adquiriendo hábitos buenos que se transforman en virtudes o va adquiriendo cosas malas que se transforman en vicios. Y muchas veces no se termina de saber muy bien por qué hacemos las cosas. Pocamos un ejemplo. Cuando yo era residente y hacía guardias como residente de neurocirugía, un supuesto básico, pero se dieron muy rápido, es, mira, el residente cuando está de noche se la banca y no despierta al interno, bajo ninguna circunstancia. Bueno, aprendí eso y yo no despertaba al interno y sufría a veces con dudas y darle alto a un paciente o no, pero era algo que yo tenía aprendido. No molestar al interno. O no hagas muchas preguntas porque pareces tonto. O vamos a manejar el error en un grupo pequeño. Son cosas que uno aprende y que después no termina sabiendo muy bien qué hacer. Entonces, uno dice, cultura es lo que somos, pero, y tal vez es un poco simplista, porque un hospital es una organización muy compleja donde hay muchas tribus. Está la tribu de los médicos, la tribu de los enfermeros, están los gremios, están los directivos, están los enfermeros, los farmacéuticos. Cada tribu está muy influenciada por su cacique. Entonces es muy difícil tener una cultura homogénea en una institución. Hasta ahí cultura, cultura solo. Vamos a tratar de ver la evolución de la palabra seguridad del paciente. Ustedes saben que se empezó a hablar de este tema a partir de la publicación del informe de redes humanas de año 1999. Y la primera definición de seguridad del paciente de la OMS es esta que vemos a la izquierda. La reducción del daño innecesario asociada a la atención sanitaria hasta un mínimo aceptable. Mínimo que se viene corriendo, porque yo le diría, ¿cuál es el mínimo aceptable en una bacteria asociada a catéter? Hoy el mundo habla de cero. Nosotros en la Argentina tenemos 4 o 5 ponderías catéter. ¿Cuál es el mínimo aceptable de neumotórax en una colocación de una vía subclavia? Y si yo no lo hago con motor ecográfico, probablemente esté violando una norma básica. O sea, el mínimo se va corriendo. Pero en definitiva, es una definición de seguridad muy concentrada en lo negativo. O sea, seguridad es que no pasen cosas malas. La seguridad definida por lo negativo. Ahora viene el concepto de seguridad. Ha ido evolucionando. Entonces, cuando vemos las nuevas definiciones de seguridad, fíjense que aparecen palabritas que no existían. Culturas, procesos, conductas, tecnologías. La seguridad definida por lo positivo. No es que yo soy seguro porque no pasan cosas malas, sino que yo soy seguro porque pasan muchas cosas buenas. Pero yo soy seguro porque hago esto, esto, esto y esto. No solamente porque no tengo accidentes. Y esto dado el concepto moderno, que son estos dos conceptos, tal vez un poco más técnicos, de seguridad 1 y seguridad 2, que básicamente no es la evolución de una cosa. Son dos caras de la misma moneda. A mí me gusta ver esto como la definición de salud de la OMS. Así como la salud no es solamente la ausencia de enfermedad, sino el estado de bienestar físico, cíclico y social, la seguridad del paciente no es solamente la ausencia de eventos adversos, sino la capacidad que tienen ustedes como médicos y los hospitales como organizaciones de estar permanentemente haciendo estas cuatro cosas. Monitoreando lo crítico, respondiendo en tiempo y forma, aprendiendo y anticipándose a los posibles problemas. En definitiva, la capacidad que tienen ustedes de ser resilientes lo hemos vivido durante la pandemia. Bien, hasta ahí definimos cultura y definimos seguridad. Ahora saben ustedes que el término cultura de seguridad es un término relativamente nuevo, tiene más de 40 años y tiene fecha de nacimiento, que fue el año 1986, a partir de estos dos grandes accidentes, Chernobyl, la central nuclear en Rusia, el Challenger en los Estados Unidos, la maestra que voló por los aires. ¿Y por qué empezamos a hablar de cultura de seguridad? Porque cuando los especialistas en analizar accidentes, ingenieros industriales mayormente, analizaron estos accidentes, se dieron cuenta que estas catástrofes no ocurrieron porque alguien hizo mal algo, sino que ocurrieron con gente que trabajaba como trabajaban hace 20 años, 10 años, con condiciones de trabajo, con presiones de producción, con gente muy presionada a deadlines, con estructuras muy jerárquicas, muy rígidas, con malos canales de comunicación. Es decir, nadie hizo algo muy mal, sino que se trabajó como se trabajaba. Y esto fue lo que llamó la atención y la búsqueda de transformarse, y hoy muchas de ellas lo son, en organizaciones altamente confiables. Ustedes saben que la aeronáutica, la versión aerocomercial, por ejemplo, en 2018 no hubo ningún muerto en aviación aerocomercial, en todos los vuelos que hubo. Ellos miden los muertos por millón. Nosotros seguimos midiéndolos por ciento. Y por supuesto no vamos a llegar nunca a la ultraseguridad, porque obviamente la medicina es una actividad muy dependiente del humano y obviamente las variables son mucho mayores, pero aún así tendríamos mucho que aprender de estas organizaciones. Estas organizaciones tienen estas cinco características. Una enorme preocupación por las fallas, por la posibilidad de que las cosas salgan mal, por no asumir nada, por rechequiar todo el tiempo, no dan nada por sentado, que alguien hizo algo. Ustedes saben que antes los mineros cuando entraban a una mina entraban con un canario. El canario se moría, se había una fuga. Antes, el canario, estar atento a esas cosas. Pero no es a simplificar. Las cosas en general son bastante más complejas de lo que parecen. Ocurrió este accidente. ¿Por qué no cumpliste la norma? Cumpla la norma, modificamos la norma. La verdad que ojalá pudiéramos explicar todo por una espina de pescado, pero las cosas son realmente mucho más complejas. Una enorme sensibilidad a la operación de la primera línea. Por eso, estas industrias, antes de cada turno, hacen lo que ellos llaman briefing. Se juntan, hablan del caso, hablan de las particularidades, hablan de cómo está el equipo. Sobre el final de la jornada hacen debriefing. Se reúnen para ver lo que salió bien, para repetirlo, lo que salió mal, para corregirlo. Los directores ejecutivos caminan, piensan con los pies, como dice la gestión Ling, Gemba. Camino con los pies, pienso con los pies, estoy con la gente, camino al hospital, escucho, aprendo, un compromiso por estas cuatro cosas que le dije, aprender, responder, anticiparse, la resiliencia, y una gran diferencia a la experticia, más que a los expertos. La experticia es el que está en la primera línea. O sea, tenemos mucho que hacer para, como decía Wakey Sarkliff, aprender a gerenciar lo inesperado. Ustedes todo el tiempo gerencian lo inesperado en un hospital. Un día de un hospital nunca es como pensaron que iba a ser y tienen que tomar decisiones. Decisiones que muchas veces traen seguridad y otras veces producen una catástrofe. Y así ya arribamos a una definición académica, si quieren, de cultura de seguridad. Una definición, hay cientos, pero habla de valores, habla de creencias, pero más allá de eso, a mí me gusta definir cultura de seguridad por sus componentes. Uno entra a un hospital y se da cuenta me siento seguro, siento que me cuida o no. O sea, entonces vamos a dedicarnos el resto de la charla o gran parte de esta charla a analizar, a profundizar sobre estos componentes que vemos acá, que son los que definen en definitiva si somos un lugar seguro o no, si tenemos esta cultura de seguridad. del análisis de estos factores se van a dar cuenta cuánto nos falta muchas veces. Y empezamos por el primero. Realmente, para poder mejorar hay que tener cierta incomodidad. Te tiene que incomodar el status quo, porque si a vos te parece que es normal y tenés cierta autoindulgencia y complacencia, decir, mirá, y pasan, el cirujano se equivocó de lado, son cosas que pasan, pero sabés la cantidad de pacientes que operamos, el paciente se cayó de la cama y se fracturó la cadera o tuvo un hematoma intracraniano, y bueno, pero sabés la cantidad de pacientes que hay internados, puede pasar, y el paciente se escaró, y bueno, qué querés, no tenía familiar que lo ayudara, y si tenemos esta autoindulgencia, si nos parece que estamos bien, si teníamos como complicaciones cosas que no debieran ser, que no debieran ocurrir, no vamos a tener esta sensación de que la casa se está quemando y que tenemos que hacer algo. Entonces, para mí, la conciencia de riesgo es el primer paso para avanzar hacia una cultura de seguridad. Y si alguno de ustedes es más o menos iniciado en seguridad del paciente, saben que ya llevamos casi 25 años de este tema, que se han publicado metas internacionales de seguridad, que se han publicado prácticas de seguridad con evidencia científica, todo esto lo conocemos, pero seguimos, de acuerdo a los trabajos que se han publicado en los últimos años, estando inseguros. Todavía no estamos seguros. Ustedes saben que hoy los últimos trabajos publicados estiman que la asistencia sanitaria insegura es la décima cuarta causa de muerte y discapacidad en el mundo. Para que tengamos una idea, esto es el equivalente a la esclerosis múltiple en países desarrollados y la tuberculosis y la malaria en países de ingresos bajos. Hay una carga y para los corazones que se ablandan desde los bolsillos, el 15% de lo que gastan nuestros hospitales se va a tratar complicaciones que podrían haberse evitado con medidas de bajo costo. Pensemos cuánto gastan nuestros hospitales públicos en neumonías asociadas al respirador, en bacterias asociadas a catéteres, en seguimiento de úlceras por presión, en errores de medicación, en reinternaciones por una mala conciliación al momento del alta y vamos a darnos cuenta que es muchísimo dinero. No es solamente un tema de carga humana sino también económica. Yo antes decía esto se puede corregir con medidas simples y de bajo costo. Bueno, después de 25 años de estar en este tema le quité el simples porque todos los que estamos en hospital sabemos que no es simple tener una adherencia y higiene de manos mayor al 60%. Sabemos que no es simple conseguir que todos los cirujanos crean el listado de verificaciones en el checklist de seguridad quirúrgico. Sabemos que no es simple que en terapias se cumplan con los bandes, los paquetes de medidas para bacterias y neumonías y en definitiva nos falta muchísimo muchísimo para hacer porque en definitiva como yo les dije la mayoría de los errores no se producen básicamente como hablamos de Chernobyl y el Challenger porque alguien es malo de hecho yo lo veo sí, existe negligencia existe impericia pero es un porcentaje mínimo la mayoría de las cosas yo ya he visto a esta altura de partido morir a tres neonatos por leche pasada por vena he visto hacer una esternotomía a un chico de dos años que era otro paciente he visto vincristina por vientre tecal y dos muertes dramáticas una con un ciclo de quimioterapia que se estaba curando he visto errores terribles con insulinas heparinas bueno he visto y la mayoría de las cosas he visto cirujanos que se equivocaron de lado bueno la mayoría de las veces son buenos profesionales que trabajan en un ambiente como estamos viendo hoy se habla de ambientes vica buca en inglés volátil un día de hospital nunca es exactamente como ustedes pensaron que iba a ser pasan cosas tienen que tomar decisiones ustedes están haciendo muchas veces un equilibrio inestable entre ser productivos y eficientes y ser seguros y en ese equilibrio se juegan muchas cosas y a veces tienen que responder porque tuvo un accidente la paradoja tratando de ser eficientes no hicieron un control o a veces le dicen que no son eficientes porque hacen muchos controles entonces estamos en una paradoja que tenemos que resolver o sea no siempre son errores muchas veces el producto de un sistema extremadamente complejo donde continuamente los agentes están tomando decisiones decisiones que muchas veces traen seguridad pero que a veces son equivocadas y conducen algún tipo de daño uno de los problemas que yo veo es yo he formado mucha gente en salud mucha enfermería porque este es un tema que prende mucho en enfermería los médicos no terminan de engancharse con el tema de seguridad del paciente que van a sus instituciones muy motivados para trabajar y que chocan con las paredes de una falta de visión del consejo de administración una falta de visión de los directores ejecutivos y directores médicos en definitiva una ausencia de francos liderazgos y esto es muy difícil hacerlo si no si quien comanda la tropa no está convencido de que es el camino y si alguien piensa que la seguridad es cara no vamos a trabajar en seguridad si alguien piensa que tiene otras prioridades que son mucho más importantes que la seguridad no vamos a trabajar en seguridad entonces yo creo que uno de los problemas que tenemos en nuestras organizaciones es que tenemos muchos jefes y pocos líderes y les traigo acá esta frase que yo trato de vivir de acuerdo a esta frase es una frase de Jack Welch fue elegido el mejor CEO el mejor director ejecutivo del siglo XX es el mítico director ejecutivo de General Electric que tomó la empresa casi quebrada en la década del 70 y la quintuplicó en 10 años en su valor y él decía esto y yo coincido la tarea de un líder es inspirar a otros a ser mejores es sacar la mejor versión de la gente que trabaja para él y generar líderes hacerlo soñar entonces yo cada vez me gusta más hablar para consejos de administración porque también tenemos que formarlos en seguridad uno de los problemas que tenemos la gente mira lo que sus líderes miran si sus líderes no están atentos a esto no lo van a mirar y muchas veces carecen de formación este documento que nosotros vemos ahí es un blueprint una guía para el éxito de seguridad escrita por la Asociación de Ejecutivos en Salud de Estados Unidos la Asociación Médica Americana y fíjense estas dimensiones que nos hablan el liderazgo para su vida establecer una visión el lugar donde tenemos que ir tiene que ser un lugar mejor para todos en un ambiente de enorme confianza de respeto los jefes tienen que poder confiar en su gente la gente tiene que poder confiar en sus jefes y todos en un hospital tienen que sentirse incluidos más allá de títulos y jerarquías el único título que debería importarnos en un hospital es el de cuidador todos los que están en un hospital independientemente de la función que cumplan están en el trabajo de cuidar gente y no me importa si vos estás en limpieza porque tu rol es fundamental para que no tengamos infecciones y no me importa si vos estás en admisión porque tu rol es fundamental para identificar correctamente al paciente y no me importa si vos estás en informática porque tu rol es que podamos comunicarlos efectivamente a través de la clínica electrónica cada uno tiene que sentir la relevancia de su trabajo el enorme compromiso del directorio y el compromiso muchas veces se demuestra con recursos muchas veces la gente que trabaja en seguridad no genera ni siquiera una mínima estructura para trabajar en seguridad que no se requieren grandes cosas pero una persona que esté midiendo enseñando capacitando el desarrollo de liderazgos a veces miren yo digo a veces la única solución es que el jefe se jubile o sea qué tipo de jefe queremos es necesariamente el mejor cirujano el mejor jefe de cirugía porque por ahí corres el riesgo de perderte un buen cirujano y ganarte un mal jefe qué habilidades queremos que tenga ese jefe qué capacidad de liderazgo qué compromiso con la seguridad cultura justa diferenciar entre errores actos inseguros violaciones lo vamos a ver y por último sentar las bases de expectativas de conducta hay demasiada falta de respeto en nuestros hospitales demasiados ninguneos demasiados malos tratos demasiados gritos y esto es importante porque sienta el tono entonces esto es liderazgo y esto es importante las culturas de seguridad más avanzadas se caracterizan por un fuerte trabajo en equipo los equipos cometen mucho menos errores que los individuos sobre todo cuando cada miembro del equipo sabe perfectamente qué es lo que hace el otro y esto es un problema que tenemos en muchos hospitales un modelo muy médico hegemónico donde por ahí muchos médicos no saben el día a día del laboratorio de análisis clínicos o no tienen mucha idea de cuáles son los trabajos de un farmacéutico hospitalario o de las responsabilidades que tiene enfermería entonces es importante que cada uno conozca perfectamente el trabajo del otro y desarrolle habilidades de equipo conocimientos y actitudes de equipo competencias en definitiva y esto se entrena acá vemos los entrenamientos más famosos en salud de trabajo en equipo el primero es el Team Steps un entrenamiento de equipos para la seguridad el segundo es el CRM que ya muchos quirófanos se están implementando los anestesiólogos básicamente traen esto desde la aeronáutica y esto se entrena el liderazgo se entrena la conciencia de situación el apoyo mutuo se entrena la toma de decisiones se entrena entonces es necesario tener un entrenamiento ahora estamos todos fanatizados con Colapinto no sé si están viendo yo veo la serie de Netflix esta y veo las carreras vuelvo desde la época de Lore Reutemann que no veía ahora bien ustedes vieron cómo es el cambio de gomas el pit stop son tres segundos hay 22 personas trabajando y tardan dos segundos cada uno sabe perfectamente lo que tiene que hacer en ese momento han entrenado durante toda la semana en forma bestial para el momento que cuenta imagínense que la Ferrari fuera un paciente que pasa de quirófano a terapia intensiva o de terapia intensiva a piso funcionamos como médicos como otros equipos de Ferrari todo automático sabiendo perfectamente lo que tenemos que hacer o estamos improvisando tráeme las aleas cerrarme el suelito los equipos de alto rendimiento confían confían unos en los otros que cada uno va a hacer su trabajo pero también se hablan conversan planifican los famosos briefings antes de cada partido antes de cada turno en enfermería antes de cada día quirúrgico qué cosas son las importantes hacen debriefings se juntan al final del turno y ven qué es lo que salió bien para repetirlo qué es lo que salió mal para corregirlo hay devolución hay feedback feedback positivo respetuoso cada uno sabe lo que tiene que hacer se comunica no de manera anárquica sino de manera estructurada con un orden todos se comunican de la misma manera bueno esto es lo que tenemos que aprender también si queremos avanzar hacia una cultura de seguridad las culturas de seguridad destierran el miedo de las organizaciones el miedo es malo el miedo ocasiona daño el miedo ocasiona errores entonces es fundamental entender el concepto de seguridad psicológica que también describió Emil Edmondson en su libro la organización sin miedo yo no puedo evitar o sea tener una organización que la gente tenga miedo de hablarle al jefe porque es un cabrón o que en definitiva tenga miedo de pedir un interconsulta porque sabe que el doctor Vítolo es un mal llevado y por ahí me insulta por ahí me grita entonces es importante generar un clima donde cualquiera puede rezar preguntas sin parecer tonto estimular las preguntas cualquiera puede pedir ayuda tener un mal día mira yo no puedo hacer la función no puedo pedir ayuda no me siento mal cualquiera esto lo saben muy bien los anestesiólogos que después de desintentos viene otro cualquiera puede ser respetuosamente crítico sin parecer negativo cualquiera puede ser innovador entonces es importante tener en cuenta esto y tener en cuenta este diagrama porque seguridad psicológica no es solamente estar en una zona de confort pero yo tengo que evitar esto o sea hoy mucha gente está muy presionada para tener un rendimiento óptimo pero a su vez cuando quiere dar una idea cuando quiere opinar le dicen vos no pienses vos hacé el peor insulto que me podrían decir a mí entonces esta gente entra en una zona de ansiedad donde está muy presionada pero a su vez no se siente que tiene voz y voto en lo que hace que tiene cierta flexibilidad que puede opinar que puede sugerir mejoras entonces necesariamente vas a entrar en burnout vas a entrar en burnout la apatía tampoco es buena esto se ve mucho en algún lugar entra uno nuevo quiere hacer cosas no, pará, 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 pará acá te voy a explicar cómo son las cosas entonces yo quiero mejorar no me da mucha bolilla no tengo seguridad psicológica y a su vez tampoco tengo mucha presión de mejorar entro en una apatía espantosa esto se ve muchas veces en algunos lugares públicos tampoco es un club de amigos un hospital tampoco es un club me llevo fenómenos te puedo hablar puedo opinar pero no estoy desafiado tengo que llegar acá donde yo puedo hablar puedo opinar pero estoy desafiado el laburo me desafía a ser mejores a que mi servicio sea mejor a hacer que la experiencia de paciente sea mucho mejor entonces creo que hay que estudiar fuerte este concepto de seguridad psicológica e implementarlo las organizaciones con cultura de seguridad son justas son justas hay una diferencia entre lo no punitivo y lo justo ustedes saben que cuando empezó todo este movimiento mundial por la seguridad del paciente el profesor Lucian Lipp de Harvard que fue uno de los precursores del informe de redes humanas etcétera fue convocado al Congreso una comisión bicameral de los Estados Unidos a exponer sobre errores médicos entonces como en las películas estaba el Senado estaba ahí en la mesa esa abajo díganos Lucian ¿cuál sería usted qué es lo que piensa que si hubiera que elegir una causa de por qué no podemos avanzar como han avanzado otras industrias aeronáuticas hacia una cosa más segura ¿qué es lo que nos impide? y Lucian dice mire yo creo que no avanzamos más porque castigamos a la gente que se equivoca y como castigamos a la gente que se equivoca la gente tiende a ver el error como una cosa falla moral lo oculta bajo la alfombra y no podemos aprender necesitamos avanzar hacia una cultura no punitiva donde no castiguemos a la gente que se equivoca para que nos reporten las equivocaciones nos reporten los incidentes y podemos aprender dicho esto dicho esto esto de la cultura no punitiva creció como religión y como toda religión debilo tal vez en fanáticos yo he participado participo de muchos comités de seguridad y les cuento un ejemplo estábamos en un comité de una institución que tenía más de 4000 reportes de incidentes anónimos y se reporta un incidente de un médico que casi sin ninguna medida de asepsia con un fenestradito apenas se lavó las manos colocó una vía central estaba el director en el comité de seguridad y dice bueno ¿quién es esta persona? y el comité hay todos no somos buchones esto es para aprender para aprendizaje el error es anónimo el reporte y bueno entonces no se puede o sea hay una diferencia entre el error y una violación grosera de un procedimiento y a mí como médico que trabaja en una compañía de seguros siempre me hizo un poco de ruido donde está el límite entre la responsabilidad individual y el sistema cuando uno empieza a decir bueno yo soy víctima del sistema terminan haciéndose cargo de cosas que se tienen que hacer cargo porque como bien decía James Reason uno de los precursores de seguridad del paciente el famoso autor del modelo de queso suizo de producción de accidentes él decía esto y yo coincido bastante una cultura absolutamente desprovista de la culpa no es factible tampoco es deseable y probablemente sería visto como contraria a la justicia natural porque nosotros todos los días vemos en estos hospitales gente que se equivoca de buena fe pero también vemos de lo otro también vemos de lo otro gente que no importa nada y discúlpenme la palabra vemos hijaputeses también entonces vemos una cosa y vemos la otra y no son lo mismo lo que necesitamos es una cultura justa donde todo el mundo sepa cómo van a ser juzgadas sus acciones donde todo el mundo sepa el límite entre lo que es permitido y lo que no es permitido donde todo el mundo sepa los valores de la institución y las consecuencias de violar esos valores entonces tenemos que reflexionar ¿no? porque ¿a quién vamos a culpar si una enfermera de pediatría agotada haciendo módulos para poder vivir la manda a la neonatología porque faltó alguien y en la neonatología está un neonato de 700 gramos con guías que caen sobre ese cuerpito con bombas de infusión todas distintas que se acumulan como capas geológicas con llaves de tres vías que conectan con cualquier cosa sin jeringa de inyección oral sin puerto de marcación y después le colocamos la leche por ven y la criticamos y le hacemos un sumario ¿a quién le vamos a culpar? ¿a quién vamos a culpar si hay un cálculo de medicación o si un médico agotado agotado erra un diagnóstico? claramente no es lo mismo cometer un error aunque el resultado sea dramático porque probablemente el paciente que le pusiste potasio en vez de agua destilada murió pero no hay una decisión de conducta ahí eso no es lo mismo que esto en esta simulación espero que así sea esta madre no está cometiendo un error está cometiendo una violación severa porque sabe perfectamente que un chico no se debe llevar ahí y que ese chico lo está exponiendo un riesgo sustancial bestial inadmisible entonces no es lo mismo y esto nos obliga probablemente algunos de ustedes tengan funciones de jefes o manejen gente ¿cuál es el rol que tiene la sanción disciplinaria? porque de eso estamos hablando de avanzar de lo no punitivo a lo justo y acá está este modelo que nos ayuda el modelo de cultura de cultura justa ¿no? que fue establecido por David Marx en el año 2007 que diferencia claramente tres situaciones el error el acto inseguro y el acto temerario y cada uno tiene consecuencias distintas ¿qué es el error humano? el error humano es no hacer lo que tendrías que haber hecho o misión o hacerlo mal en la etapa de planificación o de ejecución en el error humano por definición no hay una decisión de voluntad vos no tomás ninguna decisión yo no decido equivocarme yo me equivoco porque me faltan conocimientos porque me faltan habilidades porque tuve una fuga de pensamiento estaba en modo automático y me equivoqué porque tuve un sesgo porque me distraje porque estaba cansado en definitiva en un medio tan complejo el error ocurre es ubicuo pero no hay una decisión de voluntad en el acto temerario en el acto inseguro es muy común existe una regla a ver cuando yo me tomo un taxi acá en Buenos Aires por 10 cuadras y me siento en el asiento de atrás hay un cinturón de seguridad yo no me lo pongo pienso que no va a pasar nada o cuando tomo un vuelo de repente te dicen cuando el avión aterriza aterrizo y rogamos que no se suelten el cinturón porque hasta que el avión haya hecho un completo stop y yo me lo suelto porque quiero salir antes pues esto es lo que pasa también en la medicina mucha gente sabe que está la norma pero parece que la norma es un poquito exagerada o no la puedo cumplir o me quita mucho tiempo los cirujanos saben que existe un checklist de seguridad saben que es bueno que el paciente esté marcado de sitio quirúrgico en bilateralidad para no equivocarse de lado pero a mí no me va a pasar tengo 30 años de cirujano nunca me pasó vos estás minimizando el riesgo esto es un acto inseguro y después está lo otro esto que yo decía la gente que no le importa nada pediste ayuda no viniste sos anestesiólogo sabes que no te puedes ir de quirófano y te fuiste estuviste en terapia intensiva te molestaban las alarmas y las apagaste estas son cosas que exponen a un riesgo bestial entonces claramente mientras vemos este algoritmo tan interesante para juzgar a la gente en definitiva porque en el error humano yo tengo que consolar a la gente apoyarla vamos a ver el fenómeno de la segunda víctima en el acto temerario tendrás que ver qué pasó hemos tenido problemas con gente alcoholizada con gente esto se ve en anestesia se ve en terapia intensiva y probablemente esa gente más allá de una sanción necesita una rehabilitación acompañarlos pero una sanción en definitiva porque son actos temerarios y después el acto inseguro donde vos tenés que hacer estas preguntas estos dos test esto que le pasó a este médico de mi servicio ¿me podría haber pasado a mí? ¿le podría haber pasado a otro médico con igual formación? ¿sí o no? y este paciente que sufrió un daño porque este médico no cumplió con una norma ¿sabía que existía una norma? ¿que teníamos una norma? ¿sí o no? y de acuerdo a eso uno va jugando porque mirá sí sí yo sé que está el checklist pero ¿sabés qué? miro para el costado este profesor no lo usa este otro no lo usa yo mismo no estoy muy convencido y él sabía también pero no lo hizo entonces ahí es una conducta de riesgo ahí tendré que entrenar puede caber una tarjeta amarilla ¿sabés qué tal la norma? ahora bien mirá yo no me voy de quirófano el tipo sabe perfectamente bueno ahí tarjeta roja las tarjetas rojas existen en definitiva o yo no hubiera hecho esto pero esta persona no sabía entonces ¿quién lo puso ahí? una cuestión de competencia entonces claramente este modelo de cultura justa y esta diferenciación entre lo punitivo y lo justo me parece muy importante en una cultura de seguridad somos muy opacos el sector salud en general es poco transparente por un montón de razones que podemos discutir no somos transparentes cuando uno mientras vemos un gran documento de la fundación Lucian Lip trayendo luz un sistema de salud más seguro a través de la transparencia no somos transparentes en definitiva cuando yo les defino transparencia la definición misma se nos pone los pelos un poquito de gallina digamos la piel de gallina ¿qué es transparencia? fíjense la definición flujo libre e irrestricto de información sometida al escrutinio de terceras partes esto soy yo estos son mis datos estos son mis indicadores estos son mis errores cuando uno es transparente está desnudo estamos desnudos estamos como somos no tengo nada que ocultar esto es lo que pasó esto es lo que soy ahora bien obviamente cuando yo les digo esto y les decía de la piel de gallina la transparencia tiene un costo por supuesto puede venir un juicio puede venir un pacto mediático ahora créanme 30 años viendo juicio con la praxis el costo de la mentira es infinitamente mayor y la gente perdona mucho más de lo que nosotros pensamos pero lo que pasa que muchas veces alguien nos dice no, no digas nada negá, negá, negá negá y bueno y así nos va muchas veces entonces los campos de transparencia básicamente la transparencia ha sido descrita un poco como la píldora mágica por muchos especialistas en seguridad funciona con distintos mecanismos de acción tiene pocos efectos adversos no genera mayores es barata y básicamente estos son los grandes cuatro campos de transparencia la primera el primer compromiso es con los pacientes y sus familias y esto se ve en la continuidad de atención en la toma de decisiones compartidas en darle la información necesaria para que puedan hablar de los conflictos de intereses y finalmente cuando las cosas salen mal es cuando más nos tenemos que acompañar porque es ahí donde se sienten se sienten engañados muchas veces me dicen gente que tienen juicios millonarios y ofrecemos esta plata y esta otra plata y dice ¿usted qué quiere? quiero que me pidan perdón doctor hace ocho años que estoy con esa circunstancia y nadie me miró la cara y me dijo te tendríamos que haber operado de otro lado nos equivocamos me están inventando un diario acá de cosas que no son ciertas entonces con los pacientes es una primera forma de transparencia pero también entre colegas estos son mis resultados ¿qué pasaría si nosotros pusiéramos el boletín de calificaciones a los médicos y le devolviéramos todos los meses mira esto es lo que opina la gente de vos encuesta de experiencia esto es lo que opina la gente que trabaja con vos estos son tus indicadores estos son tus ¿sos cirujano? esta es tu tasa de infección esta es tu tasa de reanmisión esta es tu tasa de puntualidad en la cirugía y vos vieras que estás cola y hay otro que está arriba o que te digan vos estás en el presentiro más bajo y en tu servicio hay gente que está por arriba y probablemente el mecanismo de acción sería la competencia no querrías estar abajo como no medimos nadie le importa el benchmarking entre organizaciones hay gente que está trabajando muy bien yo puedo aprender de las organizaciones y por último con el público no con la pública en general con el público no va a faltar mucho tiempo ya está ocurriendo esto ya está ocurriendo en Estados Unidos los hospitales que tienen contratos de Medicare que son todos que el 50% de los hospitales de la facturación hospital privado depende de Medicare están obligados a publicar sus indicadores y me dedicaste a una página que se llama comparación de hospitales donde está la experiencia del paciente las infecciones las tasas de transmisiones la gente va ahí ¿qué pasaría si yo hiciera pública la tasa de cesáreas de los hospitales privados y sanatorios privados de la Argentina que es 85-90% estoy seguro que las cesáreas bajarían bajarían en forma bastante significativa un 20-30% porque esto ocurrió en Estados Unidos y el mecanismo de acción de la transparencia en ese circunstan sería la vergüenza porque no hay forma realmente hoy no hay forma de justificar un 90% de tasas de cesáreas ni por elección materna ni porque va a tener un solo hijo y por el problema no hay forma o sea la verdad que no hay forma de defender eso está en contra de todas las guías y prácticas médicas las organizaciones con cultura de seguridad aprenden 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 permanentemente yo le puedo asegurar que y esto es difícil porque como dije recién un hospital es una organización extremadamente compleja un cirujano que se equivocó de lugar le puedo asegurar que ese cirujano eso no le pasa nunca más aprendió la lección que le aprendió con sangre ahora no necesariamente el hospital donde ocurrió eso aprendió de hecho lo vemos nosotros tenemos clínicas que se repite el accidente clínicas abiertas generalmente que no bajan la norma y bueno hasta cuándo vamos a seguir con esto entonces cómo hacemos para que el hospital se transforme en una especie de organismo inteligente que sea capaz de transformar datos en conocimiento contextualizado y eso conlleva en acciones bueno y acá acude nuestra ayuda el gran Peter Senge un escritor un gurú del management que escribió este libro no para los hospitales sino para las empresas es decir cómo cómo hacemos que una empresa una organización aprenda bueno él dice tiene que tener cinco cosas cinco disciplinas primero una masa de gente con dominio personal ¿qué es el dominio personal? dominio personal es gente que tiene pila propia ustedes que están acá a ya las casi nueve de la noche escuchando un webinar un porteño son gente con dominio personal gente que quiere mejorar gente que es curiosa gente que avanza hay poca gente hacia los hospitales no para un 15% en todo hospital tenés un 15% de gente que tiene pila propia un 15% de líderes negativos esto es arbitrario lo estoy diciendo pizabrotes que no quieren mejorar que tienen conductas pasivas agresivas etcétera y tenés la masa entonces el dominio personal es el que arrastra al resto modelos mentales el modelo mental es la forma que tiene la gente de ver las cosas que probablemente es muy distinta a un residente de un jefe de servicio que en un camillero un enfermero cada uno ve el hospital desde la perspectiva única de su lugar ahora si no verbalizás si no compartís tu modelo mental las cosas no van a corregirse se habla mucho de misión visión valores generalmente la visión es un grupo muy pequeño del dueño ahora cómo logro que esta visión encarne en todos esto hace con la mística del lugar no basta conocer conocer la visión de la organización hay que encarnarla hay que vivirla y esto no es sencillo hablamos de aprendizaje en equipo hablamos de pensamiento sistémico mis acciones impactan en un sistema no es lo mismo dar el alta a las 9 de la mañana que darlo a las 3 de la tarde no es lo mismo arrancar la cirugía en tiempo y forma que arrancarla 40 minutos después se altera todo un sistema y hablando de aprendizaje tan importante como como estar dispuesto a aprender es de qué aprender aprender las experiencias correctas porque hasta ahora yo tuve un tinte dramático diciéndoles que 1 de cada 10 pacientes es dañado en otras hospitalizaciones estas son estadísticas mundiales 10% de daño 50% evitable y hemos elaborado un montón de teorías de por qué barreras defensivas que fallan fallas activas de la primera línea factores contribuyentes factores humanos decisiones gerenciales o sea más o menos tenemos una idea de por qué pasan las cosas ahora ¿cuál es la contracara de esto? si yo digo 1 de cada 10 pacientes es dañado la contracara es que 9 de cada 10 pacientes andan bien y esto es milagroso que un ámbito tan complejo como es un hospital con la carencia de insumos con la sobrecarga de trabajo con los problemas comunicacionales que hay la mayoría de los pacientes anden bien y por qué andan bien porque cumplimos con las normas de Joint Commission las normas de ITAES porque tenemos protocolos ¿por qué andan bien? porque la gente del hospital todos los días se las arregla ajusta para que las cosas andan bien y eso no lo estamos estudiando porque uno de los problemas que tenemos para avanzar en seguridad es que vean yo hace 20 años que estoy en el tema voy a todos los congresos nacionales todo nuestro saber se concentra en definitiva en un grupo muy pequeño de daños que no dejan de ser desvios estándares cosas rarísimas que no condicen con la forma en la que nosotros trabajamos porque si bueno incluso si los ganos se jodan una pinza a coger bueno es raro viste pasa una vez cada 10 años que nos equivoquemos de lado es raro que le pongamos bien Cristina por vientre de Cal no te va a pasar nunca por ahí yo no puedo concentrar mi aprendizaje a partir de perros verdes de circunstancias que se dieron en un lugar del tiempo y del espacio y que difícilmente se vuelvan a repetir igual y que no van a generar un patrón porque una de las condiciones necesarias para el aprendizaje es que las oportunidades del aprendizaje sean muchas entonces hay una falsa premisa y generalmente se hacen estudios de eventos en Dinela de causas raíces de cosas graves bajo la falsa premisa de que como es muy grave tengo mucho para aprender ¿usted está seguro de eso? no es mejor aprender de cómo trabajamos todos los días de cómo nos comunicamos de cuáles son nuestras jerarquías si son muy rígidas si la gente tiene miedo o no estudiar un poco los ajustes que hacemos todos los días y de ahí vamos a aprender un montón esto también me parece importante las organizaciones con cultura de seguridad privilegian el bienestar ocupacional de su gente como precondición para la seguridad del paciente esto está clarísimo muchas veces yo cuando hablo con médicos me dicen está muy bien Vítolo vos te preocupás por la seguridad del paciente y la nuestra nos insultan nos amenazan nos maltratan nos gritan nos hace juicio de mala praxis nos precarizan ¿qué más tenés que hacer? y tienes razón porque no puede haber bienestar del paciente seguridad sobre la base de la inseguridad física psicológica económica emocional y laboral del profesional de salud por suerte en los últimos años y podemos hablar hacer un webinar ya se los ofrezco de bienestar ocupacional hablemos de estas cosas porque la verdad es que han salido buenos marcos a nivel mundial que hablan de estas cosas que tienen que ver con necesidades básicas humanas no basta con sentirme seguro obviamente equipo de protección personal programa de programa de plan política de tolerancia cero a la violencia externa protección de mi gente sentación de comunidad de sentido de apoyo social de pertenencia cierta monía de que mi trabajo juega es relevante darme oportunidades de crecimiento esto se necesita y créanme si ustedes fueran egoístas y lo único que les importara fuera la productividad de sus organizaciones o ganar dinero como un hospital privado digamos se deberían preocupar porque su gente esté bien porque la gente que está bien que está feliz que disfruta su trabajo es infinitamente más productiva y eso es algo que no terminamos de ver da siempre el 110% y hablando de bienestar ocupacional yo quiero hacer un pequeño párrafo un paréntesis de la importancia de apoyar a los médicos a los enfermeros que conocemos que sabemos que son buena gente que se forman y que alguna vez a partir de un error alguien tiene un daño y vienen los medios y vienen los juicios y ese médico comienza con un tsunami de emociones acá vemos en pantalla a Albert Gu que escribió hace ya muchos años este editorial en una revista prestigiosa que es que es la segunda víctima él cuenta en este editorial como él siendo residente de cardiología de John Hopkins un compañero del amigo del residente comete un error en la lectura del cardiograma a consecuencia de eso el paciente fallece y lo masacraron en un ateneo lo ningunearon lo insultaron le dijeron que era vergüenza lo querían echar de residencia el hombre entró en un apico depresivo en un intento de suicidio y él pensaba esto no podría haber pasado a mi y a partir de ahí se empezó a hablar del concepto de segunda víctima hay mucho escrito lo podemos compartir después pero la realidad es que yo lo he visto porque vi en una compañía gente con pérdida de confianza con un tsunami de emociones gente que muchas veces lo dejaron solo lo dejaron solo está solito chivos expiatorios que van a pensar de mi como son los pasos voy a perder mi matrícula entra una especie de duelo como las etapas del duelo de Kula Ross donde están en una etapa de shock después tienen que soportar la inquisición después buscan apoyo a veces en los colegas a veces lo superan a veces no pero lo que tenemos que tener en cuenta es el importante de respetar a esta gente gente que muchas veces tiene muchos servicios de médico y que no podemos tratarlos como tontos ¿por qué no compite con la norma? ¿por qué no hiciste esto? ¿por qué no hiciste lo otro? escúcheme respeto la gente necesita un trato justo respeto comprensión compasión guiarlo sobre los pasos yo te voy a acompañar a hablar con la familia vamos a investigar el accidente vas a ver que esto que te pasó a vos le pasó a mucha gente antes voy a restituir la confianza creo que este tema de segunda víctima es un tema muy importante para el colegio y bien y para ir terminando vamos a ir terminando hay que medir la cultura o sea ¿cómo? ¿qué grado de cultura? porque el viaje de una cultura de seguridad es un viaje es un viaje de una cultura absolutamente patológica a una cultura realmente generadora que es tu ADN que es una cultura patológica muchas organizaciones están en una cultura de este tipo en una cultura patológica nadie mide nada no hay indicadores un indicador productividad eso sí cuánto pedir para si querés más gente cuántos estudios se hace cuántas cirugías se hace ahora no hay otro indicador no hay experiencia de paciente no hay indicador de calidad no hay tasa de seguridad matan al mensajero la responsabilidad es absolutamente difusa los errores o bien son castigados severamente o bien son tolerados después tenemos una cultura reactiva nadie se preocupa mucho hasta que tenemos el caso que tiene impacto mediático o impacto legal y ahí nos volvemos locos ¿hay una norma de esto? ¿dónde está la norma? modifiquen la norma capacitemos revisemos siempre atrás reactivos son culturas muy burocráticas culturas donde el mensajero no llega a quien tiene que llegar donde tienen responsabilidades compartimentalizadas donde todavía creen que si cada uno hace bien su trabajo las cosas salen bien esto no es una fábrica no es una maquiladora ¿eh? donde uno entrega un producto terminado a otro esto es un lugar complejo donde la gente tiene que hablar no basta con que vos hagas bien tu trabajo si no estás comunicado con el otro porque hay que hacer ajustes permanentes son soluciones tipo parche no generales la cultura calculadora en la cual hacemos un cálculo muy economicista de corto plazo ¿por qué debería invertir en esto? si yo no veo que tenga un problema con la identificación de los pacientes con las caídas con la comunicación tengo otras urgencias la proactiva tengo un grupo de gente que se entusiasmó en seguridad se formó armen el comité vamos formen el comité trabajen en las metas internacionales identificación comunicación cirugía medicación prevención de infecciones y manténganme informado una vez por mes no funciona así no funciona así la seguridad de pacientes no es responsabilidad de un comité el comité está para medir para inspirar para capacitar para controlar pero es responsabilidad de cada jefe de servicio que tiene que responder por sus indicadores de seguridad y por último la cultura generadora donde la seguridad pasa a ser tu ADN ahora bien esto se mide a través de encuestas encuestas como esta que vemos la encuesta más validada a nivel mundial es la encuesta de HRQ la agencia federal de calidad de los Estados Unidos que tenemos la suerte en Argentina que fue validada por la Academia Nacional de Medicina hace ya muchos años y que es una típica encuesta donde te ponen estas escalas de like donde te hacen preguntas de este tipo en este lugar usted siente que la gente se ayuda hay dos respuestas hay dos respuestas positivas dos respuestas negativas dos neutras usted siente que la gente se apoya totalmente de acuerdo ni de acuerdo ni de acuerdo en desacuerdo usted siente que usted se equivoca el jefe lo va a apoyar si no y de acuerdo a eso vos tenés un clima y lo vas midiendo periódicamente para compararte consejo cuando vayan a hacer esto no se tiren a hacer una encuesta de clima de seguridad porque la encuesta es muy tentadora porque es anónima hacerla porque la gente no va a entender que es lo que están buscando tienen que hacer un curso una inducción una capacitación y después entrar en esto porque si una gente siempre tiene miedo a completar esas encuestas piensan que son casas de brujas y por supuesto háganlo en formato electrónico para poder tabular y poder devolver fácilmente yo lo echo en papel te vuelves loco después para interpretarlo y lo que te muestran las encuestas son estos que la cultura es un fenómeno local que es difícil tener culturas homogéneas y que hay distintas percepciones de cultura de acuerdo a la tribu que estemos hablando rápidamente algunas barreras para avanzar bueno me gusta yo pongo ese bloque que vemos ahí ese cemento no es una barrera eso es el sistema nuestro de salud fragmentado ineficiente nosotros no vamos a modificar el sistema de salud de la seguridad del paciente pero si podemos modificar nuestra pequeña aldea si podemos sacarnos piedritas no vamos a remover esa piedra porque esa piedra es nuestro sistema de salud que hay que hacer algo pero si podemos sacar algunas piedritas del zapato todas las tenemos entonces claramente hablé de muchas de estas cosas tenemos que tener un fuerte liderazgo empezar a priorizar la seguridad esto lo saben muy bien las aerolíneas o sea hay duda con una turbina y bueno aprobamos hasta que estamos seguros y si tiene que atrasarse si supone ese vuelo lo supendemos y ese vuelo pierde dinero porque hay que pagar millas la gente tiene cuatro estrellas pero ese vuelo no sale porque hay una duda no bueno alguien lo habrá chequeado tenemos que hablar de problemas de fondo de faltas de respeto de malas condiciones de trabajo de problemas de comunicación algo vas a tener que invertir una pequeña estructura alguien que esté monitoreando estas cosas si no estamos hablando de amateurismo de gente voluntariosa que tiene otras cosas que hacer tenés que agregarle profesionalismo el escepticismo muchos médicos no creen realmente que estemos con un problema de seguridad porque no se condice con su experiencia personal si yo estoy hablando de errores de lado y dices mirá acá yo en el servicio vi dos veces nada más en 30 años ahora cuando vos concentrás y te manejás con grandes números te das cuenta que es un problema el enorme individualismo que tenemos fundamentalmente los médicos que no sabemos trabajar en equipo que no sabemos escuchar la enorme discrecionalidad ustedes saben que la medicina es una medicina autorregulada y mal autorregulada con exceso de autonomía acá no hay protección de horas de trabajo no hay límite de horas de trabajo acá no hay certificación obligatoria acá cada uno se autorregula como puede y hace lo que puede y bueno seguridad es un poco limitar esa autonomía exagerada que a veces tenemos no nos gusta hay muchas barreras por supuesto pero los lugares de alta seguridad relajan en virtud de cierta disciplina se baja un poco la autonomía y el enorme temor por supuesto a los juicios de impacto mediático somos muy tolerantes con las condiciones de riesgo e intolerantes con el que se equivoca y por último falta de consenso entre los especialistas en seguridad y los que tienen que hacer las prácticas por ejemplo yo pienso que el listado de verificación perioperatoria es muy importante porque te baja bien hecho la mortalidad un 30% quirúrgica para los cirujanos creen que es una pérdida de tiempo para mí el consentimiento informado es extremadamente importante como herramienta de toma de decisiones compartidas para el médico es una cosa burocrática que le pide a la clínica y te hago cualquier cosa entonces esta falta de consenso dificulta cualquier avance el mapa de ruta hacia donde deberíamos avanzar y un poco a esto cuando yo digo el gen de la seguridad necesitamos que la seguridad esté en nuestra DNA este es el genoma tenemos que tener estos genes tendrían que ser dominantes casi todo lo que hemos visto en esta charla una doble hélice se quiere de cultura y de aprendizaje con el paciente y la familia en su centro por supuesto ustedes saben que Cotter esta es la última diapositiva no se asusten escribió hace muchos años el libro Change Cambio es un especialista en cambio en psicología de cambio esos pingüinitos son los pingüinitos de Cotter no es que sean kirchneristas Cotter pero hacía todo con pingüinos y él habla de los ocho pasos del cambio cultural y con esto quiero terminar el primer paso es establecer el escenario y el sentido de urgencia algo de eso hablamos pero el escenario es su contexto el contexto es muy importante tu hospital es tu hospital tus jefes son tus jefes tus recursos son tus recursos entonces fijémonos donde estamos y de acuerdo a ese escenario con cierto sentido de urgencia ver qué de todas estas cosas podemos implementar vamos a tener como un equipo guía un equipo con habilidades de gente que se complemente se han dado cuenta que a mí me gusta hablar pero atrás mío tiene que haber un epidemiólogo un nerd de los datos alguien que esté buscando tasas tasas que esté inspeccionando que esté planeando planillas porque si no yo no puedo hablar de qué voy a hablar si no tengo el dato tengo que tener en el equipo guía alguien con poder de decisión una de las cosas que estamos viendo que se llena de enfermeros el comité de seguridad sin ningún tipo de autoridad sobre nadie entonces dentro del equipo guía tiene que haber alguien de la alta dirección que en algún momento tome una decisión que pueda bajar un billete cada tanto por supuesto competencias técnicas dentro del equipo guía yo voy a tener que tener gente de cotones de inscripciones gente de quirófano gente de la guardia gente de farmacia y en cada uno voy a estar trabajando y en farmacia trabajaré con medicamentos láser medicamentos de alto riesgo y en la guardia trabajaré con sesgos diagnósticos y en quirófano trabajaré con el checklist y en enfermería trabajaré con úlceras y caídas y cada uno está trabajando sobre su proyecto voy a tener que desarrollar la estrategia la ciencia de la implementación cómo voy a implementar todo esto porque el por qué y el qué está bastante claro las prácticas que tenemos que hacer ya están todas escritas ahora el cómo no está tan claro entonces cómo logro y acá hay muchas estrategias cómo logro que esto se enganche a los médicos cuál va a ser mi estrategia para vender esto mi estrategia para hacer esto escalable mi estrategia para hacer esto sostenible cómo voy a presentar el producto bueno la estrategia es muy importante en el plan acá estro yo tenemos que construir entusiasmo por el proyecto vamos a estar todos mejor vamos a hacer un mejor lugar tengo que saber comunicar y vender yo soy vendedor se habrán dado cuenta yo me gusta vender el proyecto pero tengo que tener toda la gente que está trabajando tengo que empoderar a la gente yo sé que un hospital llegó a una alta cultura de seguridad cuando la circulante del quirófano que es una escala jerárquica lo más bajo que tiene el quirófano le suspende la cirugía al jefe de traumatología porque por ejemplo doctor no tenemos la sangre que estaba pedida en quirófano no puede arrancar no no ya viene no puede arrancar doctor el protocolo dice que tiene que estar no puede arrancar porque no tiene la prótesis el quirófano doctor no ya la ortopedia se está cambiando ya está entrando ya voy arrancando no 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 hasta que no esté y verifiquemos la prótesis y no arranca y quién sos vos chiquita para suspender la cirugía ¿sabes quién soy yo? el jefe de traumatología yo me hago cargo yo me hago responsable no doctor usted no se puede hacer responsable porque hay un protocolo ahí yo me voy a dar cuenta de que ese lugar tiene una alta cultura de seguridad y si te equivocaste para la seguridad la gente es bienvenida celebren las victorias el camino es muy largo créanme que los fracasos son mayor que las victorias entonces las victorias tienen que ser celebradas ruidosamente bajamos una tasa mejoramos un indicador mejoramos la experiencia del paciente vamos todos a celebrar ese pequeño triunfo porque si no pasa esto yo a lo largo de estos años he visto mucha gente abandonar infinita gente que se cansa de luchar con los bolinos del viento y abandona entonces el consejo no va a andar porque la verdad es que no es que hay que cambiar la cultura para trabajar hay que trabajar haciendo todo esto para que después de 5, 6, 10 años miremos para atrás y dijimos lo hicimos realmente pudimos cambiar nuestra cultura y ahora somos mucho mejor que hace 10 años y en definitiva para los que quieren que las cosas vengan de arriba traten de cambiar su propia aldea su aldea su servicio su grupo el famoso kaizen de los japoneses pequeñas mejoras de mucha gente en forma simultánea a veces es mucho mejor que un enorme proyecto de mejora bien este es mi mail me encantaría poder abrir chat o abrir conversación por supuesto está la grabación voy a mandar material de lectura para los que quieran profundizar y abrimos debate doctor doctores que están por ahí citologías viven si señor aquí estoy que no lo podía habilitar al micrófono a ver alguien quiere hablar hacer un comentario me gustaría hagamos un poco de interacción estaba muy emocionado el que le puede pedir audio le damos o puede por favor el chat y lo lo leemos así que estamos abiertos Fabián arrollador todo esto en realidad lo escuché atentamente y y es una cosa absolutamente faragónica como para tratar de que uno lo escucha así a todo esto y no sabe por dónde empezar obviamente por el principio sobre todo porque tenemos una cultura de como decías del fatalismo de de las dificultades que tenemos donde vamos hacia la simplificación todos los protocolos las guías y todo lo demás soy médico de atención primaria y todo ese tipo de cosas tienden a la simplificación y eso concentra en errores obviamente porque se masifica este todo este tipo de 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 terapéuticas o de diagnósticos y los diagnósticos se terminan errando porque no hay recursos vivimos en un país de cuarta porque desgraciadamente los costos son elevadísimos y y las limitaciones que tienen de la seguridad social de esto de que decías de incluso del mismo estado para muchas este diagnósticos no están pero hay que cambiar hay que cambiar coincido totalmente con eso bien pequeños pasos acá María Eugenia nos pregunta ya mencionaste pero a modo de resumen que estrategias específicas recomendarías para reducir el error tener protocolos que mas está demostrado bueno muy interesante esta pregunta porque vos sabes que la agencia federal de calidad la HRQ publica cada 10 años prácticas de seguridad con evidencia científica para que viste que los médicos nos gusta mucho discutir la evidencia este es un tema un tema de seguridad de paciente porque como son cosas de cambio social muy grandes es muy difícil tener en seguridad de paciente la evidencia de la biomedicina en definitiva porque una práctica social el checklist funciona en un lado con un contexto y no funciona en otro contexto entonces no es tan simple encontrar la evidencia así todo HRQ publica prácticas de seguridad con evidencia científica de nivel alto han desarrollado más de 58 evidencias yo después puedo compartir ahora vamos a decir algunas que es una práctica de seguridad es un tipo de proceso o estructura cuya implementación disminuye la posibilidad de que el sistema te dañe digamos las que tienen más evidencia científica son listados perioperatorios de seguridad bundles paquetes de medidas un conjunto de paquetes de medidas que se aplican todas juntas disminuye la posibilidad de neumonía asociada al respirador y de bacterias asociadas al catéter otra medida con evidencia científica es colocación de vía subclavia con con control ecográfico otra es listado de abreviaturas peligrosas otra es higiene de manos otra es protocolos de prevención de úlceras y de caídas bueno todas estas cosas tienen evidencia científica que cuando se aplican protocolos les pongo un ejemplo el cheque quirúrgico fue probado y publicado en New England en ocho ciudades no como hace la OMS en lugares de altos ingresos y en Tanzania yo me imagino los quirófanos no son lo mismo por ahí prejuzgando y lo que vieron es que cuando se aplica el protocolo disminuye al 30% la moro y mortalidad quirúrgica como hacen hacen 3.000 cirugías antes del protocolo entrenan a la gente y hacen en ocho sitios o sea estamos hablando de mejoras significativas los bandes te bajan la bacterimia a cero pero bueno hay mucha evidencia María Eugenia bueno que más que más que más que más Mónica Campi buena noche excelente papapá papapá ¿cuáles son los requisitos para mejorar la seguridad ejemplos fue un poco lo que hablábamos recién ¿no? o sea los checklists los listados a ver yo quiero decir una cosa esto recién empieza vamos a con el doctor Serrano vamos a planificar porque cada una de estas cosas se puede profundizar o sea de hecho tengo webinar de seguridad psicológica tengo webinar de seguridad psicológica porque tenés que ir al detalle hoy fue como un paneo de todo ¿no? un paneo de todo este pero pero cada una de estas cosas se puede profundizar y yo coincido con el doctor hay que abruma es cierto cuando uno ve todo así ¿y por dónde empiezo? bueno pequeños pasos buscados chicos generalmente se empieza a ver a nivel individual formándose un poco ¿no? entendiendo la seguridad por diseño nosotros en medicina estamos siguiendo un camino que otras industrias otras actividades tomaron hace muchos años que es el sentido de darle más pelotas a los factores humanos ¿no? o sea les pongo un ejemplo los pilotos en la década de 1930 antes de la segunda guerra mundial morían como moscas y eran tipos capaces brillantes los pilotos de caza eran tipos super dotados pero ¿qué pasa? eran individuos a medida que los aviones se fueron haciendo más complejos ya no alcanzaban las personas brillantes necesitaban mejorar el sistema y esto es lo que nos está pasando con los médicos que tenemos una formación de individuos y hoy el sistema es extremadamente complejo y tenemos que ser seguros por diseño ¿qué quiere decir esto? dejar de depender tanto de la memoria y tener listado de verificación y tener controles por oposición y tener redundancias y tener funciones forzosas cuando uno está en un vuelo y te dicen puertas en armado o puertas en crosscheck ¿qué significa eso? que cerrar la puerta del avión es un proceso crítico no se lo puedo dejar a una sola persona una persona cierra y otra controla y esto que parece tan básico no se hace con medicación pediátrica de cálculo a veces porque no hay personal pero así es se equivocó en el cálculo y se equivocó o el cirujano se equivocó o sea tenemos que empezar a pensar en seguridad por diseño y copiar muchas cosas de otras industrias nosotros a veces los médicos pensamos que somos muy distintos y somos de hecho pero hay muchas cosas que podemos adaptar tenemos que cambiar esto se cambia desde la currícula médica o sea en la carrera habría que empezar a enseñar cosas competencias que vamos a necesitar no se enseña en la facultad de medicina comunicación efectiva no se enseña en la facultad de medicina trabajo en equipo no se enseña en la facultad de medicina negociación el doctor que es un médico de atención primaria negocia permanentemente con los pacientes adherencia ¿qué vas a hacer? no negociamos no se enseña confiabilidad bueno no se enseña seguridad yo no creo que la seguridad del paciente sea una materia pero si estamos en cirugía enseñemos pacientes que se prenden fuego porque usamos clorexidina alcohólica alcohol electrovisturí y oxígeno enriquecido y hablemos de oblitos y hablemos de errores de sitio y si estamos en farmacología hablemos de errores de administración hablemos de medicamentos de aspectos imparecidos LASA y si estamos en clínica médica hablemos de sesgos diagnósticos o sea vieron que en la formación del médico no se habla de errores se habla de complicaciones nosotros estamos sometidos a un estándar de perfección imposible de alcanzar y un problema la sociedad tampoco pide seguridad pide buenos médicos también está confundida por eso cuando las cosas salen mal tienen sangre tienen un chico expiatorio es como si yo pidiera en vez de pedir seguridad aeronáutica pidiera buenos pilotos obvio yo supongo que los pilotos son buenos pero necesito mucho más que buenos pilotos no me alcanza con buenos pilotos también hay un trabajo de docencia con la comunidad que entiendan que lo que hacemos es extremadamente complejo extremadamente complejo y no busquen chivos expiatorios cada vez que pasa algo porque así no se puede mejor pero bueno acá dicen deberían enseñarse la mala noticia por supuesto una cuestión perdón un aporte hace unos años durante el gobierno de Menem en el pacto con el Banco Mundial apareció el Programa Nacional de Garantía de Calidad en la Atención Médica ahí aparecieron un montón de estándares de bioseguridad algunos vinculados a la seguridad del paciente habilitación certificación recertificación yo me acuerdo que me llamó la atención una de las evidencias que había era que había muchas menos infecciones con sondas vesicales gruesas que con las finas no al revés con las finas que con las gruesas y aparecieron eso ¿cuál es el problema? que no hubo continuidad después eso se perdió no creo que este gobierno vuelva a implementar ese tipo de medidas ojalá que lo haga pero tiene que haber una directriz que emane desde qué sé yo referente en salud para este tipo de medidas no como para empezar a mejorar los estándares de calidad sin duda autor y pienso que también hay que hablar también de la economía de la seguridad porque esto no solamente tiene un impacto humano muy grande sino que se pierde mucho dinero entonces hay que alinear los incentivos ustedes saben que en muchas clínicas privadas la gente gana más por los pacientes que se complican que por los que andan bien es imposible es imposible hay que alinear las cosas por lo menos hay que poner el tema en la mesa hay que discutirlo no hay por ejemplo hoy Medicare en Estados Unidos por ejemplo hay ciertas condiciones que los financiadores ya no pagan más o sea se hace cargo de la clínica si usted se cayó un paciente se fracturó yo financiador yo no les voy a pagar esto fíjense ¿saben que no paga más? hablando de sondas vesicales Medicare no paga más a las instituciones por infecciones asociadas a sondas se hace cargo de la institución a no ser que me demuestre que usted hizo todo lo que tenía que hacer y ahí se preocupan bien de no colocar sondas al cohete porque hay una sobreutilización de sondas vesicales usted lo sabe enorme pero bueno muchísimos temas para hablar yo no los quiero aburrir tienen que estar con su familia son nueve y cuarto esto recién empieza le decía el doctor cuenten conmigo perfecto vamos a mantener comunicación y vamos a sacar regularmente junto con Eugenia que es la que está encargada de comunicación como para fomentar este tipo de cuestiones porque tiene que estar en el imaginario colectivo la tenemos que hacer práctica y cotidiana es mi trabajo es mi trabajo recuerden que yo trabajo el noble noble como usted bien dijo está apoyando financieramente patrimonialmente al fondo al colegio al colegio y bueno es mi trabajo o sea no es que lo hago de onda lo hago con una enorme pasión pero es mi trabajo lo veo darles apoyo a ustedes es mi trabajo entonces lo que les pido es que me saquen el jugo me encantaría que me estén me estén rompiendo che cuando volvemos a dar la próxima la gente te quiere acá bueno vamos para adelante muchas muchas gracias gracias Darío que hicieron la prueba gracias a todos muchas gracias doctor a todos y gracias por estar hasta la próxima gracias doctor un gusto conocerlo chao chao adiós